Música Cuatro sismos se produjeron el sábado pasado en distintos lugares de Arequipa y uno en Lima. Uno de los de Arequipa produjo daños en unas 30 viviendas, felizmente sin daños personales. Hay que estar siempre preparados para estos eventos. Y no solamente en Lima, sino en todo el país, como podemos ver. Se anuncia otra marcha contra la llamada televisión basura, pero ¿cuánto han hecho la sociedad y el Estado para mejorar la formación integral de aquellos adictos a esa llamada televisión basura? Y los anunciantes ante los concursos eran de mucho conocimiento. Por ejemplo, la pregunta de los 64.000 soles de la época. Hoy se promueve los anabólicos. ¿Qué pasará dentro de poco con esos chicos cuando sean reemplazados por otros? En fin, veamos esta nota. Música La marcha en contra de la llamada televisión basura que se realizó el pasado viernes 27 de febrero ha puesto en agenda un tema muy importante. La motivación de los peruanos con el fin de exigir un mayor respeto al horario de protección al menor que disponen las leyes del país sobre la televisión. Y así tratar de eliminar los contenidos violentos que pueden ser nocivos para los jóvenes. Más aún, por primera vez se ha hecho público el descontento de un sector de la población que reclama una televisión de mejor calidad. Creo que en cualquier caso no ayudan a una formación adecuada para niños, para adolescentes, inclusive para adultos. No sé si tanto es que deforman. El tema de la deformidad es compleja porque no solamente tiene que ver el medio televisivo sino también, por ejemplo, el control que tienen los padres o que tenemos los padres sobre lo que están viendo nuestros hijos en qué momento. También tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad de no exponer a nuestros hijos a programas de televisión que no estén acordes a su edad, más allá de la franja horaria que estén ubicados. Los mismos medios saben que hay horarios para niños. Sin embargo, aquí los programas que enseñan a las 8 o 9 de la mañana, crímenes... Entonces el niño entra pues en una falsa moral. Los inicios de la televisión en el Perú se remontan a un 21 de septiembre de 1939 en el Salón de Actos del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, fecha en la que se realizó la primera demostración experimental de TV en nuestro país. De allí, un salto hasta el 17 de enero de 1958 en que se inaugura el Canal 7. Desde entonces, a lo largo del tiempo, la televisión se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes debido a su gratuidad y el fácil acceso que permite a millones de personas. La televisión es parte de la experiencia de la vida cotidiana de la gente y es una fuente de información para la gente. Es una fuente de aprendizaje social. La televisión es parte de un gran sistema, de un gran conjunto de estímulos que existen para formar a las personas. El impacto de la televisión como medio de comunicación masiva en todos los segmentos y distintos sectores sociales es una realidad insoslayable. Hoy tenemos la pantalla chica, como se le suele llamar, en cualquier habitación de la casa, en la sala, en el dormitorio o comedor como huésped invitada a cualquier hora del día o de la noche. Ciertamente que la influencia de la televisión como medio audiovisual de gran impacto en niños, jóvenes y adultos es innegable y puede ser un arma de doble filo en la formación infantil. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿los contenidos televisivos forman o deforman? Ni deforma ni forma. La televisión es un factor de influencia más como otros factores muy poderosos, como son, como te digo, la escuela o la familia. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es influir. Sí influye. ¿De qué modo influye? Influye de tres maneras. Influye, primero, en lo que se dice programando una serie de eventos en la agenda. Lo que se llama la programación de la agenda. Que hace que la gente esté hablando de determinados temas. No hace que la gente piense así o asá. Simplemente que hable de esos temas. El segundo efecto, digamos, o consecuencia o influencia es el encuadre. La gente, las audiencias, reconocen de dónde viene el mensaje. ¿Quién lo está emitiendo? ¿Bajo qué desviación está emitiendo? Y la tercera es lo que se llama, o sea, en la medida en que tú empiezas a contar una versión de las cosas, que más o menos tiene cierto asidero en lo que todo el mundo entiende que fue así, empieza a hacerse una versión común y a viralizarse, ¿no? A hacerse efecto viral. Creo que hay televisión de muy mala calidad, que lamentablemente domina ahora en la televisión peruana, pero no creo que sea tampoco el monstruo que echa la culpa de todo. En su libro, Omovidens, el investigador Giovanni Sartori cita al filósofo y sociólogo alemán Habermas, quien en una acertada frase señala, lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia y también de que informe poco y mal, o bien de que sea culturalmente regresiva. Parece que conforme pase el tiempo, los contenidos en la televisión son menos educativos y más perniciosos para las personas que las consumen. ¿Usted qué opina acerca de los contenidos televisivos en la actualidad? Todo es, este, muertes, asesinatos y de todo lo demás. No hay buenas cosas que ver en la tele ahorita. No me gusta la televisión nacional, es muy pobre, se podría decir. Actualmente la televisión está muy mal y creo que deberían de ver otros formatos para nosotros los jóvenes y para los niños en general. La televisión de mala calidad es como, lamentablemente, la más fácil de hacer, la más fácil de, con la que se complace más fácil. La gente que está haciendo esa televisión de mala calidad, o televisión basura, como quieras llamarla, se va, en realidad no pasa en otros lugares, o sea, no tendría trabajo, no pasaría ese tipo de televisión. Para no daros latiazos, te diré que televisión de mala calidad hay en todas partes. La televisión europea tiene también buena porción de su televisión, mucha gente se queja de la televisión basura también en países como Italia, como Francia. La diferencia está en que ahí hay mucho, mucho más variedad. No creamos que lo que tenemos en la televisión es lo que nos merecemos. Para nada, no nos merecemos eso. Nos merecemos cosas infinitamente mejores, pero está en nosotros en construirlas y es la responsabilidad de nosotros como adultos apoyar a los chicos para que mañana más tarde rechacen eso que ahora a nosotros nos preocupa y que existe desde siempre, en otras formas, en otros formatos, si quieres. Yo creo que somos una sociedad que merece lo mejor que se le pueda dar. Creo que es necesario un diálogo urgente también entre los comunicadores y lo que se quiere dar como imagen también de país. A mí, yo creo que es necesario que el Estado, de alguna manera, convoque a los comunicadores, hable con los canales de televisión, le pregunte, ¿qué estás haciendo? A mí esto del libre mercado, del neoliberalismo loco, donde tú puedes vender cualquier cosa con tal de vender, me parece que ya está bien superado en otras sociedades. O sea, la televisión tiene un diálogo fluido en otros países que no consideran que por eso intervienen en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, nada por el estilo. A mí el peor mal me parece en este momento la manera como se maneja la prensa. Mira, los gélites me parecen tontos, pero yo me asusto mucho menos, yo personalmente, a mí no me asusta que jueguen a comerte la fresita del cuerpo, porque me parece una tontería chistosa, y sí me preocupa, por ejemplo, que se venda como noticias cosas que no lo son, porque eso hace que estés soslayando las noticias de verdad. En nuestro país, la televisión responde a un supuesto gusto mayoritario, y no hay opciones para un público interesado en otros temas como la política o la cultura, para no hablar de la ciencia o la investigación. Mucho más daño le hace al Perú la pobreza de un noticiero sanguinolento que un reality. Si bien la televisión es parte de un conjunto de estímulos que forman o deforman a la persona, no es el más importante. También están la escuela y la familia, entre otros. Pero si algo debemos exigir es que los productores mejoren sus contenidos para que los televidentes puedan consumir la televisión que merecen y no la que imponen las empresas televisivas con el beneplácito de los anunciadores. Lo dicho, en estas marchas no deberían olvidarse de los anunciantes, que son los verdaderos promotores de ese tipo de programas. Vamos a la pausa y de regreso lo veremos con Marcela Cornejo y Mariano Melgar. Mariano Melgar Melgar tenía apenas 25 años de su edad cuando fue fusilado en la Pampa de Humachiri el 12 de marzo de 1815. Ha pasado a la historia como creador del Yaraví, cosa que no fue, aunque le dio algunos de sus versos más hermosos. Pero Melgar es muchísimo más que eso y quién mejor que la investigadora Marcela Cornejo, arequipeña, por si hiciera falta decirlo, para que nos lo cuente. El 12 de marzo fue asesinado en la Pampa de Humachiri el poeta y patriota Mariano Melgar tenía 25 años y era auditor de guerra de Pumacagua. La leyenda popular dice que en una mano llevaba el fusil para defender a la patria y en la otra la guitarra para cantarle a la que llamaba su adorada Silvia, que en realidad tampoco se llamaba Silvia. Según dicen los historiadores, María de los Santos Corrales, si mal no recuerdo, ¿no? Y era una muchacha bastantes años menor que Melgar, pero eso se ha tomado como un obstáculo, pero en realidad era la convención de la época, ¿no? Estas diferencias de edades, porque Silvia tenía 13 años cuando Melgar la vio por primera vez. ¿Y se enamoró? Al parecer se enamoró. ¿Quién puede saber esos detalles que nadie ha narrado de directa mano? Siempre se ateje un poco de leyenda, ¿no? Pero le diré que respecto al personaje de Silvia también se ha querido modelar la imagen de la amada desdeñosa, impasible, ¿no? Que no se conmovió frente a las propuestas amorosas de Melgar, pero en realidad hay mucha de convención ética y estética de la época, porque hasta esos años estaba muy vigente, por lo menos en una ciudad mestiza señorial como Arequipa, las fórmulas del amor cortesano, del amor neoplatónico, de construirse amadas inaccesibles, inalcanzables, como un medio de ejercitar la elevación del espíritu, ¿no? A través, por ejemplo, de la literatura, ¿no? ¿Qué dice la historia de Mariano Melgar? Bueno, en torno a Mariano Melgar hay todavía bastantes vacíos. Hay una historia y una leyenda. Hay una historia y leyenda, y es el título acertado que usa Aurelio Miró Quesada al hacer su libro, Historia y leyenda de Mariano Melgar, que en mi criterio es el mejor trabajo sobre la vida y la obra de Mariano Melgar, porque el autor utiliza fuentes de primera mano, y al hacer el análisis de estas fuentes es bastante objetivo, no descarta todo lo que tenga que ver con conjetura pura o leyenda. O leyenda. Bueno, la historia de Mariano Melgar habla de un joven bastante precoce, podría decir, ¿no? Aún cuando muy inteligente. Podría haber sido un niño prodigio, ¿no? Como un niño prodigio, pero tal vez, yo no sé, no me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero de repente era un niño normal, con una sensibilidad especial, por supuesto, de la época, recordemos, y esto sirva para, en estos tiempos, reflexionar sobre lo que significa ser joven, ¿no? Porque Melgar murió joven, ¿no? 25 años. En 25 años todo lo que hizo, ¿no? Yo cuando comparo lo que hizo un joven de 25 años de esas épocas con lo que llega a ser un joven de 25 años de nuestros tiempos, me sorprendo, ¿no? Cómo cambian los tiempos, los paradigmas, los derroteros, ¿no? Porque Melgar llegó a ser profesor de la Academia Lauretana, fue activista por las luchas por la independencia, aunque se le critica sobre todo el doctor Barallanos, que haya sido voluble, ¿no? Que primero fue realista, después independentista, y se basa en la prueba de la oda que le dedicó a Vaquí, Janu y Carrillo, ¿no? Cuando fue nombrado como representante para las Cortes de Cádiz. Pero tratemos siempre de contextualizar al personaje en la época en que vivió, ¿no? O sea, era una época en que, sobre todo las juventudes, que estaban ansiosas de acción y también de construir algo, ¿no? Algo en este país que comenzaba a gestarse, ¿no? Melgar también simboliza esa transición no exenta de conflictos de los jóvenes que vivieron entre las postrimorías de la etapa colonial y los inicios de la etapa republicana. Es normal tener esas dudas, esas incertidumbres, y evolucionar en ese proceso de intensos cambios, ¿no? Más cuando se ve tan joven todavía, ¿no? Y sobre todo cuando se ve tan joven. De que hablaba latín está por comprobado en sus traducciones de... Sobre todo la traducción del arte de olvidar de Ovidio. Y tradujo otras cosas también, pero parece que esa fue la mejor lograda, ¿no? La traducción mejor lograda. Representa muy nítidamente esos intensos procesos de cambio que se vivieron entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XX, ¿no? Como un joven soñador, ¿no? Reacciona ante estos procesos de cambio con interés y con dignidad y sobre todo con principios, ¿no? Con principios muy claros de luchar por algo que tenga que ver con la libertad, con la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en eso él incluyó, no olvidemos, a los indígenas, a las personas de las que nadie hablaba en esa época. ¿Cómo cumplió su visita a Lima? Él, bueno, entre la historia, guión, leyenda, que se dice que se vino desengañado por el rechazo de la... Dicen que los padres lo mandaron para que se olvide un poco de decirlo. Sí, lo mandaron acá para que se dedique al estudio y de una vez por todas se reciba de abogado, dado que había renunciado a ser sacerdote, ¿no? Pero hay algo que dice Miró Quesada cuando sale de Arequipa y llega a la caleta o puerto de Quilca y se impresiona con el mar y hace su famosa oda al mar, una oda muy hermosa, ¿no? Una de las pocas muestras de literatura de buen nivel dedicado al mar porque acá en el Perú no hay muy buena literatura orientada a ver el mar y sentir el mar, ¿no? Siendo que este es un país con un litoral tan grande y tan intenso. Y regresa porque no puede soportar la separación prolongada de Silvia, ¿no? Pero parece que el padre lo recrimina y decide de todas maneras viajar con mucho esfuerzo emocional y físico, por supuesto. Y se queda muy poco tiempo en Lima. Se queda como, no me acuerdo bien cuántos meses, pero no llega al año. Se queda seis, ocho meses solamente en Lima. Y lo que dice es cierto, y en eso me gusta Miró Quesada porque es objetivo, ¿cómo puede haberse recibido de abogado en tan pocos meses? Por eso es que yo digo, de repente, pues, se fuerzan un poco las cosas. De repente, sí hizo valer sus estudios en el Seminario San Jerónimo, ¿no? Porque no era universidad, pero tenía rango de universidad, ¿no? En muchos aspectos. De repente hizo con validad, de repente tuvo buenas relaciones acá en Lima, pero todavía cabe dudar si se recibió, porque no está el registro de su título en San Marcos. Pero precisamente el cuaderno donde se registran los títulos de la época en que él estuvo acá se ha perdido. Entonces todavía no tenemos manera de saber si realmente logró obtener el título acá, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que acá le sirvió estar en Lima para darse cuenta de la situación política, el clima político. Hizo buenas amistades, publicó, le publicaron algunas fábulas en un medio de acá de Lima, estando en él en vida, porque se tenía la idea de que estando en vida no se había publicado nada y sí se publicó la oda a Vaquijano Carrillo y algunas fábulas, ¿no? Parece que el estar en Lima le reafirmó su decisión de comprometerse en política. ¿Cómo se vincula con Pumacagua? Bueno, parece que fue una cosa circunstancial. Pudo haber sido Pumacagua como otro insurgente que se presentara, ¿no? La idea era de que había que hacer algo, ¿no? Y Pumacagua llega del Cusco, ¿no? Tratando de expandir el movimiento, el levantamiento insurgente. Y llega Arequipa para reclutar personas. Y Melgar tuvo ciertas dudas, ¿sabes? Porque percibió algunas bemoles en el personaje, en el liderazgo de Pumacagua. Pero Pumacagua había sido pro... Había sido realista, él colaboró en la represión de Tupac Amaro. Sí, sí, sí. Y Pumacagua parece que... Bueno, él formaba parte de un movimiento más amplio que lideraban los hermanos Angulo, ¿no? Tenía ciertos problemas de liderazgo, ¿no? Y Melgar se dio cuenta, ¿no? Pero de todas maneras apostó, apostó, se incorporó, ¿no? Porque pensaba que no se podía quedar impasible en esa situación de intensas... De tan intensa y crítica situación, coyuntura política, ¿no? Sobre todo en el sur andino, en que había una serie de levantamientos locales, ¿no? En Cusco, en La Paz, en Cochabamba, en Taja, ¿no? Melgar representa junto con los otros jóvenes que lo acompañaron, porque él no fue el único, ¿no? Fue un grupo de jóvenes arequipeños, ¿no? Este... Fue una apuesta. Algunos quieren decirle que él, por el desengaño, se enroló, ¿no? Y se moló. Pero no, Melgar tenía ideas políticas, tenía ideales políticos también. No era un muchacho arrobado y absorbido y anulado solo por el amor tampoco, ¿no? Y hay una faceta de él que no se conoce mucho, que fue bibliotecario. Le dieron la encargatura de la biblioteca del seminario y lo ordenó y aumentó la colección, el fondo, lo inventarió todo. O sea, esa era una faceta que yo no sabía. Y me llama la atención que muchos personajes destacados de Arequipa, por su faceta literaria, estuvieron muy cerca de que iba a ser bibliotecario. Atahualpa Rodríguez. Atahualpa Rodríguez, ¿es decir? Atahualpa Rodríguez fue bibliotecario, ¿no? Sí. El próximo jueves 12 se cumple el Bicentenario de la Muerte de Mariano Melgar. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Marcela Cornejo a propósito del Bicentenario del Fusilamiento de Mariano Melgar, el heroico, poeta romántico y patriota por excelencia. ¿El yaraví qué significó? En realidad, ¿cómo se llamaba el género? Porque el género después se le bautiza como yaraví, pero ¿qué género era? En realidad, citando a Aurelio Miró Quesada, el yaraví ya existía antes que naciera Melgar. El yaraví como expresión poética, musical, mestiza, hay evidencia de su existencia ya clara, identificada a fines del siglo XVII. El yaraví mestizo se desprende del género del jaraví quechua porque se convierte en una canción, música y letra, que se canta solo en castellano, es una canción de señores, o sea, el yaraví mestizo, ¿no? Que se canta en las ciudades, dole colegiales. Además, se extiende por todo el mundo andino, ¿no? Ajá. Porque se puede escuchar al yaraví en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en el norte argentino y, por supuesto, en el Perú. Pero le diré, no puedo afirmarlo fehacientemente, pero percibo de que el yaraví ha tenido también como una emulación eufónica, o sea, que hay formas poético-musicales populares que, sin ser descendientes directas de esta tradición, han dado en llamarse yaravíes, me parece, en algunos casos, no en todos. Ese es el problema, pues, es que nadie ha investigado el yaraví como género poético-musical, en serio, no solo en el aspecto musicológico, sino filológico, lo que dicen las letras, ¿no? Porque ahí recién se puede entender cabalmente de qué estamos hablando, ¿no? Y el yaraví como canción mestiza, como le digo, es antes a Melgar. Lo que pasa con Melgar es que Melgar como que le da, y eso ya lo había mencionado el doctor Carpio Muñoz, ¿no? Le da un antes y un después a esta forma expresiva, ¿no? Sin ver tus ojos, mandas que vibra mi pecho triste. Pero el no verte y tener vida es imposible. Las largas horas, que sin ti paso, son insofribles. Vivo violento, nada me gusta, todo me aflige. El sol me envía, para alegrarme, luz apacible. Más si no trae, tu imagen bella, ¿de qué me sirve? En mi retiro, aguardo solo, hasta que viste. De negro luto, enorme entero, la noche horrible. Más si no traje, eres horrible. Mientras los astros, pasilexiosos, al mar a hundirse. Yo revolviendo estoy las penas que el pecho prende No dejemos de lado el rol que tuvo el pueblo en la forja de este estilo, por lo menos en el caso de Arequipa y estoy segura que también en el Cusco, en Ayacucho, nos han sido muy fuertes también El pueblo mestizo es el que ha fraguado el género musical Más aún, Melgar es el mentor, pero el que forja, el que fragua, el que aumenta los repertorios el que los va recreando y los va practicando a lo largo de las generaciones es el pueblo, el pueblo anónimo En el caso de Arequipa, los loncos y también los señores de la ciudad Los señores de la ciudad eran muy apegados al Yaravit Se demuestra eso, por ejemplo, en los músicos arequipeños académicos de principios del siglo XX que cuando quisieron hacer música nacionalista, lo primero que pensaron fue incorporar la influencia de Yaravit en sus composiciones O sea, Yaravit fue como un género transversal que estuvo desde la clase señorial hasta la clase popular porque tuvo un prestigio y además, como le digo, no es una canción indígena, es una canción mestiza e incluso, como lo propongo en mi tesis, de origen señorial porque la retórica que se utiliza en el Yaravit, la retórica amorosa es muy fina, muy fina factura es un verso muy refinado y además, es un tema puntual el tema de amores Debe ser la primera canción mestiza del país Todo indica que sí Todo indica que sí porque desde la colonia ya lo tenemos el Yaravit claramente identificado Todavía hay dudas ¿Qué pasó con la zamacueca? ¿De dónde viene la zamacueca desde época colonial? Algunos han querido ver y hay indicios de la forja de la zamacueca por ejemplo, en las canciones que ha dejado Martínez de Compañón en su manuscrito, en su códice ¿Y en ese sentido, qué significó Belgar para el Yaravit? Me parece que Belgar fue como que la motivación que necesitaba un pueblo que estaba en búsqueda de un horizonte nacionalista en el Perú un horizonte qué construir, cómo pensar y sentir al Perú a través de este tipo de canción mestiza Incluso en el caso de estudiosos de la obra de Melgar y de los estudiosos del Yaraví en general ha habido desde mediados del siglo XIX hasta ya avanzado el siglo XX todo un afán de decir que el Yaraví fue la primera gran expresión un poético musical mestiza que representa la nacionalidad peruana y por eso es que tuvo tanto prestigio y se expandió tanto no solamente en el Perú sino en la región pero para forzar esa condición de canción nacional mestiza se reforzó mucho el detalle de que era indígena de origen indígena yo me atrevo a decir que fue de origen señorial y que en el transcurso de su evolución se acercó a lo indígena cogió lo indígena incorporó lo indígena y construyó la canción mestiza porque se dice viene del Jaraví quechua y luego va mestizándose con el aporte español me parece y eso ya lo había adelantado Juan Luis Dahmer que él es el que propuso primero esta tesis del origen bastante hispano de estas canciones amorosas neoplatónicas que vienen del romancero español el uso del pie quebrado que ya había caído en Jesús incluso en España y de las canciones trovadorescas que eran unas canciones esencialmente amorosas eran canciones de amor devoto de amor fino en mi desvelo mi amor y pena suelo decirte pero estás lejos no oyes mi llanto ni por mi jimes por largas horas mi amarga queja mi alma reviste hasta que el cielo para mal mío de luz se viste entonces veo ser todavía más infelice porque el desahogo que me da y llanto la luz me impide y así vivo dando a mi pena giros terribles y así muriera si eterna fuese la ausencia triste que yo respire que yo respire que yo respire que yo respire la luz me impide y así vivo 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 ya lo avizoraba ya lo avizoraba en su diversidad hablaba de los señores de los mestizos de los indígenas quería que se incorporaran todos en una construcción de un país él ya lo avizoraba tal vez no lo tenía claro con los puntos y comas pero ya lo podía avizorar y ya lo podía soñar y ya lo podía cantar por eso es muy muy oportuno revisar tal vez sus odas y las odas y las fábulas reflejan su proceso su proceso ideológico también desde la oda a Vaquíjano Carrillo hasta la oda a la libertad y la marcha patriótica patriotas sabios cuyas luces doblaban el tormento de mirar al talento lleno siempre de agravios cuando debiera ser director justo y apoyo y esplendor del trono augusto hoy el mundo ilustrado que viste con escándalo a este mundo en tesoros fecundos y a ti sacrificado y recogiendo el oro americano te burlaste del preso y del tirano despotismo severo horribles siglos noche tenebrosa huir la india llorosa el sabio despreciado el orbe entero sepan que expiró el mal y que hemos dado el primer paso al bien tan suspirado gracias a la investigadora y escritora Arequipeña Marcela Cornejo por permitirnos conocer acerca de una trayectoria impensable en un joven de 25 años porque esa era la edad que tenía Mariano Melgar cuyo bicentenario de su muerte se conmemora este jueves 12 vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa y ahora vamos a conversar con Diana Miloslavic representante del centro de la mujer Flora Tristán sobre el día de la mujer que es ese domingo 8 de marzo Diana cuéntanos es un día para celebrar algo para conmemorar algo ahora que se acaba de ser aprobada la ley que sanciona el acoso callejero contra las mujeres bueno digamos yo creo que siempre hay cosas que celebrar en primer lugar creo que celebrar una fecha emblemática como la del 8 de marzo porque digamos tiene más de 100 años de estas celebraciones nos recuerdan que hace más de 104 años las mujeres estaban luchando unas por el derecho al voto sobre todo en Estados Unidos fundamentalmente en Inglaterra habían otras que luchaban por el derecho al trabajo que luchaban por el derecho al pan como fueron las obreras en Rusia en el 17 y entonces es como recordar también que todo lo que tenemos las mujeres digamos lo hemos conseguido luchando ¿qué papel tiene el feminismo en estas luchas? mira yo creo que el feminismo ha sido un movimiento fundamental digamos los filósofos los historiadores hablan de que fueron la gran revolución política ¿no? en el siglo pasado pero yo creo que el feminismo digamos es una apuesta política seguirá vigente mientras no digamos en sociedades paritarias democráticas digamos no solamente con igualdad de oportunidades porque finalmente las oportunidades tienen que ver un poco también con este modelo económico del liberalismo ¿no? porque en realidad no solamente queríamos oportunidades lo que queremos son derechos ¿no es cierto? y lo que queremos es digamos una universalización de los derechos también para las mujeres en un contexto donde también los hombres están perdiendo derechos pero creo que que el feminismo tuvo una apuesta inicial importantísima que fue luchar por el derecho al voto al sufroyo femenino este era una corriente que nace fundamentalmente la lucha contra la esclavitud en el siglo XIX y que bueno que esa fue una de las luchas más importantes ¿no? en contra la esclavitud pero que ellos finalmente se dan cuenta cuando hay el encuentro mundial en Inglaterra que no las dejan entrar entonces ellos se dan cuenta de que han sido importantes para la lucha contra el esclavismo pero a la hora de digamos ya discutir en términos organizativos no la dejan entrar porque son mujeres también hay un sector del feminismo muy involucrado con lo que es la revolución textil que hace digamos que las mujeres irrumpan en la industria sobre todo textil ¿no? y por eso es que quizás muchos se relacionan el 8 de marzo con este caso emblemático que sucede en Nueva York donde mueren no es cierto muchas mujeres migrantes sobre todo italianas y judías muchas menores de edad que mueren en un incendio ¿no? este incendio de la fábrica Triángulo que no estaba muy documentada ahora digamos la Universidad de Cornell ha hecho una gran investigación la pueden encontrar en Google digamos cosas que hace 20 años no teníamos entonces está vinculado mucho a las mujeres de la industria textil muchas eran migrantes ¿no es cierto? que recién llegaban a Estados Unidos y que como que hay digamos movimientos que se relacionan ¿no? ¿y qué avances tuvo esa investigación? la investigación recupera un poco la historia de que quienes introducen los cambios en la seguridad laboral en Estados Unidos digamos son las mujeres fundamentalmente no digo que no estaban los hombres en los movimientos sindicales pero las mujeres colocan digamos una importante yo creo que también lo que hace la Universidad de Cornell es recuperar los testimonios de de algunas este ancianas que todavía vivían porque eran niñas en ese momento y también de los familiares y bueno nosotros también tenemos una historia interesante de la participación de las mujeres en la lucha por las ocho horas de trabajo que ustedes saben que ahora ya no son ocho sino todos trabajamos más de ocho horas día a día no es cierto pero bueno históricamente también en el Perú digamos hay una participación de mujeres en la lucha por las ocho horas ¿no? Diana ¿y hoy cuáles son nuestras luchas? Mira yo digamos la quiero separar algo así como en dos ámbitos ¿no? ayer hubo un pleno histórico porque primera vez que la agenda era solamente de legislación vinculada a las mujeres se aprobó la ley de acoso callejero que es una iniciativa de la congresista Rosa Mavila que nos parece importante no siento para resumir quiero decirle que hay un llamado de alerta para todos como dice la congresista para todos aquellos mañosos del metropolitano el metro los cines ¿no es cierto? todos los espacios todos aquellos que tienen la mala conducta de hacer tocamientos indebidos para esos exhibicionistas públicos ¿no es cierto? esto se acabó ¿no? y es un tema que da mucho todavía para conversar que de repente en otra oportunidad podemos conversar ampliamente muchas gracias por estar aquí Diana y compartir tu experiencia con nosotros ¿cuándo? ¿Teresa? hola hola no te preocupes no es que no quería que pienses que no iba a llegar digo yo jamás sabía algo así pero no sé no lograste que mi segunda fusión y me dieron a otro la asociación cultural Plan 9 sube a escena Chico encuentra chica en el teatro Larco escrita por Rebeca Gilman y dirigida por David Carrillo la obra narra las aventuras de Teresa al acudir a unas citas ciegas donde conocerá a Toño un joven que parece amable algo gracioso hasta interesante pero cuando ella decide que no hay razón para seguir saliendo con él este piensa exactamente lo contrario nunca antes había tenido unas citas ciegas ¿no? ¿sí? ¡uh! toneladas eran tan ciegas que nunca nos encontramos ¿no? ¿cómo chiste? ¿ahá? no, no dejé de hacer chistes Teresa se ve asediada con rosas que luego se transforman en llamadas y luego en distintas actividades que harán que ella y su entorno teman lo peor Chico encuentra chica cuenta con las actuaciones de Gisela Ponce de León Sergio Yurinovic David Carrillo Raúl Sánchez Magmilan Valkiria Huerta Carol Hernández y la participación especial de Riquitos debería comer más estar en placa ¿y qué haces cuando no estás trabajando? bueno corro todos los días y hago todo tipo de cosas normales voy al cine leo veo televisión me gusta dar largas caminatas fue un chiste ¿sí? o sea que no sé si son largas no llevan una regla para medirlas ¿me gusta el fútbol? no soy un loco en los deportes pero aún sigo al club César Vallejo saludó al Ligma no es una gran presión como aquí las últimas del programa Angelux de Maricarmen Galloso anuncia un taller de sanación de energías femeninas Mujer de Luz este sábado 7 desde las 4 de la tarde informes e inscripciones en Angelux calle Doña Alicia 105 departamento 102 cuadra 41 de Tomás Marzano urbanización Los Rosales en Surco y en los teléfonos 662-0566 y 998-4068-12 la asociación peruano-japonesa convoca al séptimo encuentro amateur de cuentacuentos y monólogos Tengo la palabra a realizarse los sábados del próximo mes de mayo en el Centro Cultural Peruano-Japonés donde se pueden recabar las bases o descargarse de la página web Tome nota www.apj.org.pe Las inscripciones se recibirán hasta el 31 de abril en la dirección tengo la palabra arroba apj.org.pe Información adicional en los teléfonos 518-7450-518-7500 anexos 1026-1092 o en la dirección cultura arroba apj.org.pe Que es que sé cuentos y canciones en francés y castellano por la narradora oral Cucha del Águila empezando por este 7 todos los sábados de marzo en la alianza francesa de Miraflores a las 8 de la noche como parte de la Francofonía 2015 Y esto es en el Cusco Un guacamama vida y concierto de la autora de intérprete Gladys Conde con el guitarrista Omar Vargas martes 10 a las 7 de la noche en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano del Cusco avenida Tulumayo 125 Cusco por supuesto Como todos sabemos este domingo se conmemora o se celebra según el punto de vista de cada cual el Día Internacional de la Mujer con ese motivo el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Centro Cultural de España coorganizan una serie de actividades en torno a esta fecha con proyección de documentales talleres conferencias foros y presentaciones La jornada comenzará en su local de Natalio Sánchez 181 Santa Beatriz el sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche el ingreso es libre Se anuncia la proyección de documentales sobre esterilizaciones forzadas talleres y recitales de poesía Feria de Libros presentación del Observatorio de Medios de Comunicación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos taller de relatos de minificción lanzamiento de la cuarta actividad de la Marcha Mundial de las Mujeres en teatro Mayara y de Quinta Día presentación del libro Colibrí de Papel un taller de feminismo y otros de mujeres y violencia entre otras muchas cosas más están invitados e invitadas el ingreso es libre siguen las celebraciones por los 20 años de creación del Coro Nacional de Niños dirigido por la maestra Mónica Canales este sábado 7 y domingo 8 a las 6 y 30 de la tarde presentarán el espectáculo El Diluvio de Noé en el complejo arqueológico Mateo Salado al lado de la Plaza de la Bandera entre los distritos de Lima cercado Breña y Pueblo Libre hay que recordar siempre que Mateo Salado fue la primera víctima mortal de la Inquisición en el Perú es decir de la Iglesia Católica yo no sé por qué hacen coincidir las ferias de productos orgánicos con el Día de la Mujer pero igual está muy bien que las haga benefician a productores y consumidores sábados desde las 8 de la mañana Mercado Saludable Avenida Lameda del Corregidor Cuadra 5 La Molina Bioferia de Miraflores Calle 15 de Enero Parque Reducto Número 2 y Ecoferia de Pachacamac Avenida Pobles Lín 311 Mercado Jumbo Domingos Ecoferia de Cineguilla Avenida Nueva Toledo Sin Número Tercera Etapa y Mistura Avenida Brasil Cuadra 32 donde siempre hay Anchoveta del ITP Dicen además que el artista Lizy Ramírez dibujará un mural alusivo al guía internacional de la mujer que los visitantes podrán colorear y hablando de alimentos esta es una conferencia que no se deben de perder 14.000 años de alimentación en el Perú fabuloso la dictará el arqueólogo Elmo León el miércoles 11 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería Girono Cayali 391 Centro de Lima el ingreso es libre no se pierdan en esa conferencia se atribuía a don Héctor Velarde haber dicho que Lima no ha sufrido tanto por los terremotos como por sus alcaldes bueno ahora tenemos un par de muestras Luis Castañeda en Lima que no solo va a acabar con todo lo que hizo Susana Villarán como acabó con todo lo que dejó Alberto Andrade ahora se ha asociado a Luis Bringa de Jesús María y se proponen destruir la verma central de la avenida Salaberri en Quito Ecuador el aeropuerto fue quedando en el centro de la ciudad ya construyeron uno nuevo lejos de allí y el espacio del antiguo lo han convertido en un parque un buen ejemplo esto fue todo por hoy gracias hasta el siguiente programa Chau!